Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Era la feria, no la conserva, solo princesas Quiero en la mesa, parece fiesta de gabrielantro Botellas y pericos sobraron Sola en dinero, sola en mujeres Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Gatos, putas, las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina, una mexicana La más bonita, repleta de dinero Se van y otra ya vienen llegando Oscar Maydor Polvo, carros, culos y diamantes que no falten A mí irían mis prendas elegantes, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tira la feria, no la conserva, solo princesas Quiero en la mesa, parece fiesta de gabrielantro Botellas y pericos sobraron Sola en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a sus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Respetan de dinero las mando Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.